El jueves 29 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político Repensar la Política en un Año Electoral. En esta oportunidad el tema fue El Poder de la Agenda. Reflexiones sobre la disputa política por el poder simbólico, a cargo de la doctora Natalia Aruguete. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Intentamos reflexionar sobre la relación que se da entre los medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos medios, el ámbito político y los públicos, los públicos pensados en términos heterogéneos. Y en ese marco, uno de los ejes centrales que recorrimos fue el poder que tienen los medios en la política, la participación que tienen los medios como actores políticos en el proceso de toma de decisiones, a partir de los mapas políticos que arman respecto de cuáles son las definiciones de la realidad que se dan al entorno del cual todos formamos parte. Los medios no imponen absolutamente nada sobre un vacío social. Los medios rastrean la comunidad de la que forman parte, incorporan esos valores que están subyacentes en la comunidad de la que forman parte, y en esa comunidad, dentro de esa comunidad, tienen sus encuadres para transmitir información, y en esa transmisión de información es que dialogan con distintos ámbitos, con sus públicos, no hay una transmisión unilateral, no hay una instalación de agenda de manera monolítica y homogénea, porque los públicos no son pasivos, muy por el contrario, tienen sus propias estrategias de resistencia, y ahí se da una lucha y un diálogo político muy importante. Lo cierto es que el diálogo y las negociaciones que se dan entre el sistema de medios y el ámbito político siempre es tensa, porque en realidad lo que hay allí es una disputa por ver quién captura la atención del público. ¡Gracias!